Hoy en Cookinando, nueva edición de menú completo con Thermomix. Muy buenas, cuquitos. Bienvenidos un día más al canal. Estáis en Cookinando, vuestro canal de cocina. Y hoy, décimo primera edición de menús completos. Llegasteis a los mil likes en el anterior, así que como os prometo siempre, volvemos con una nueva edición. Hoy tenemos un pollo al ajillo con patata increíble, una crema de calabacín que está a la altura de la de calabacena de brócoli y unos bizcochitos tipo brownie. No sé dónde tengo más, vamos a comenzar... ¡Dentro vídeo! Comenzamos con el postre. Vamos a hacer estos bizcochitos de cacao y en primer lugar colocamos la mariposa en nuestra Thermomix. Incorporamos dos huevos. Añadimos 30 gramos de aceite de girasol. Echamos 30 gramos de cacao puro en polvo. Añadimos 75 gramos de azúcar blanco. Y vamos a programar durante 6 minutos 37 grados en velocidad 3. Transcurrido este tiempo, volvemos a programar esta vez 3 minutos sin temperatura en velocidad 3. Y por el bocal vamos añadiendo poquito a poco agua. Necesitamos echar 35 gramos de agua. Ahora destapamos y añadimos 100 gramos de harina de repostería. Mezclamos 15 segundos en velocidad 2. Y tendríamos nuestra mezcla hecha. Nos vamos a nuestras flaneras, las que tenemos que tener engrasadas, y volcamos nuestra mezcla. Yo lo que voy a hacer es echar pues 3 cuartas partes de lo que tengo que echar, poner un trozo de chocolate en tableta, y luego termino echando pues la última parte que me queda de chocolate. Hay que dejar un poquito para que crezcan, no los llenéis hasta arriba. Llenamos 3 cuartas partes de la flanera. Llevamos las 4 a nuestro recipiente Baroma y las tapamos. Si no tenéis tapas de flanera pues la ponéis con papel de aluminio. Recuerda que tenemos en nuestra página web nuestra revista oficial de menús completos. La primera edición que salió hace ya unos meses. 27 recetas intercambiables siguiendo la filosofía de estos menús completos. Pero es que además vais a poder pues eso, intercambiarlas entre sí para hacer el menú completo a vuestro antojo. Además ahora la hemos bajado de precio, está a 10.95 con envío incluido. Hacedos con ella porque nos apoyáis a nosotros para poder seguir haciendo contenido. Os lleváis una revista de calidad donde vais a poder obtener muchas ideas. Y nada, pues el apoyo a la revista lo que va a hacer es que saquemos pronto una nueva edición. Vamos con el pollo al ajillo que sale increíble. 40 gramos de aceite de oliva a ser posible virgen extra. Echamos 6 dientes de ajo en láminas. Muy importante ya echar los laminaditos. Vamos a sofreír durante 10 minutos. Temperatura 120 grados, velocidad cuchara. Vamos a lograr un sofritito bastante bueno. 10 minutitos da para hacer un sofritito bastante bueno. Ya veis ahí como queda. Transcurrido este tiempo incorporamos 50 gramos de vino blanco. Echamos pimienta, sal, orégano y ajo en polvo. Ponemos el miximizer y vamos a programar 10 segundos en velocidad 4. Vamos a hacer ahí un mejunje, como digo yo, muy rico, que nos va a servir ahora para irnos a nuestra bandeja de silicona. Colocar 400 gramos de patatas en trozos pequeños, muy importante, en trozos pequeños. Colocamos encima los contramuslos. Os recomiendo siempre que uséis contramuslos. El pollo, si lo hacemos en muslos, no me gusta como se queda. Si lo hacéis en pechugas, se quedan muy secas. Y lo que mejor acepta este tipo de recetas son los contramuslos. También deciros que yo utilizo la bandeja de silicona porque es lo más cómodo y lo más sencillo. Podríais hacer esta receta, pero tendríais que forrar para que ahora, en el paso final, cuando reguemos con lo que acabamos de hacer en la Thermomix y no se vaya, no se pierda, pues necesitaríais cubrir lo que es la bandeja del Varoma. Yo por eso he utilizado la bandeja de silicona, que ya veis que para este tipo de recetas te da una flexibilidad brutal. Y cada día estoy más convencido de que sería un básico que tendría que venir con la Thermomix. Venga, cuquitos, colocamos la bandeja ya en el recipiente de Varoma. Y ya tendríamos en el primer piso el postre, los bizcochitos y en la parte superior nuestro pollo al ajillo. Vamos con el interior del vaso, una riquísima y brutal crema de calabacín. Incorporamos al vaso 100 gramos de puerro. Echamos 40 gramos de aceite de oliva virgen extra. Colocamos el Mixi Mícer y programamos 8 segundos en velocidad, 5. Con todo bien troceadito, vamos con el sofrito. Esta vez 12 minutos, 120 grados, velocidad 2. Vamos con el calabacín. Dos calabacines cortados en trozos, como estáis viendo. Lo incorporáis al vaso y vamos a trocear durante 5 segundos en velocidad 4. Con el calabacín troceado bajamos de las paredes, impulsamos hacia las cuchillas y vamos a cocinarlo durante 10 minutos, 100 grados, velocidad 2. Continuamos añadiendo ingredientes, 50 gramos de vino blanco y programamos 3 minutos, varoma, velocidad, cuchara. Una vez que tenemos el calabacín rehojadito con el vino, añadimos patata, patata en trozos 200 gramos. Una pastillita de caldo de pollo o de verduras. Añadimos unas cuantas pizcas de sal y 350 mililitros de agua. Con todo en el vaso, ponemos la tapa, colocamos el varoma en su posición y vamos con uno de los pasos que a mí más me flipan, que es en el que te puedes ir a hacer lo que te dé la gana. Media hora varoma, velocidad, cuchara. Y es que tras esta media hora ya tenemos nuestro menú completo listo. Media hora estado. Entre las preparaciones y lo de antes, pues 60 minutos en una hora, un poquito más si no te das vida, pues tienes todo esto preparado, coquitos. Menuda locura. Vamos a finiquitar nuestra crema. Podría finiquitarla casi ya, pero bueno, a mí me gusta echarle un par de quesitos, un poquito de pimienta molida negra y a máxima potencia durante un minuto para que se nos triture y nos quede, pues como a mí me gustan las cremitas ahí, con una textura especial. Venga, ahora es el momento de presentar todo. Mirad qué pinta que tienen los bizcochitos totalmente hechos. Los llevamos al plato, damos unos cuantos golpes en el culo y los colocamos y nada, una vez que los abrimos, pues no es que haya quedado culán, no es lo que quería, pero sí lo que quería era que el trozo grande de chocolate se deshiciese un poquito y quedase un poquito de chocolate, pues eso, por ese toque vistoso y que también nos puede gustar. Presentamos la crema de calabacín. Ahí veis qué textura espectacular. Servimos con unos cuantos picatostes y lo tendríamos listo. Y por último tenemos el espectacular pollito al ajillo en nuestra bandeja de silicona, que por cierto, si queréis conseguir que el pollo no esté tan blanco, al horno doráis arriba, la bandeja de silicona os lo permite y listo. Pero es visual, bueno, visual, a ver, lo vais a secar un poquito más y tal, pero bueno, es más visual, yo he preferido ni hacerlo, porque tiene una pinta brutal y estaba riquísimo, riquísimo. Y hasta aquí ha llegado la decimoprimera edición de menú completo, nos veremos en la decimosegunda, seguro que sí. Mil likes, cuquitos, y volvemos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo, cuquitos! ¡Suscríbete al canal!